Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quieras tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Que quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy, Polito, va a metupar la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Anda, vete de mi vera, cosa buena, ya no te quiero ni ver Y para qué leer un periódico de ayer Qué te pasa, estás llorando, tienes alma de papá Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te traje Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrá comprender Y para qué leer un periódico de ayer